No se ponga para la patria de allá, porque hay movimientos en la tarjeta de la turista. ¡Una transacción! 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 ¡ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Aquí estamos las feministas. 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 No es abuso, no es abuso, es violación. Tranquila, hermana, venimos hermanada Que no, que no, que no tenemos miedo Únete, no nos mires Únete, no nos mires Únete, no nos mires Aquí estamos las feministas 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 No nos pueden controlar, que no te sentan, que no te sentan, que no te sentan, que no te sentan. La calle y la noche también son nuestras. La calle y la noche también son nuestras. La calle y la noche también son nuestras. Que no, que no, que no tenemos miedo. 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 Que no, que no tenemos miedo. Violencia machista, respuesta feminista. Violencia machista, respuesta feminista. Violencia machista, respuesta feminista. Mi cuerpo es mío. Mi cuerpo es mío. Solo mío, mío, mío. Mi cuerpo es mío, solo mío, mío, mío. Fuera machistas de las instituciones. 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 Que no, que no, que no tenemos miedo Yo no, que 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 no lo... ¡Vivencia machista! Respunta feminista ¡Respuesta feminista, violencia machista, respuesta feminista! ¡No es un caso aislado, se llama patriarcado! 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 ¡Que viva la lucha de las mujeres! 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 ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que no, que no, que no tenemos miedo! ¡Que no, que no, que no tenemos miedo! ¡La lucha será, feminista no será! 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 ¡Mató la feminista en la boca del machista! ¡Mató a la feminista en la boca del machista! ¡Mata a la feminista en la boca de los machistas! ¡Mujer en poder! 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 ¡Mujeres unidas! ¡Machista! ¡Estás de nuestra lista! ¡Machista! ¡Estás de nuestra lista! ¡Machista! ¡Estás de nuestra lista! ¡Muchas 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 de nuestra lista! ¡Aquí estamos las feministas! 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 ¡Menos forno, más educación! 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 ¡Aquí estamos las feministas! ¡Menos forno, más educación! ¡No van a ayudar, más educación! ¡No van a ayudar! ¡Somos los nuestros! No quiero ser valiente, quiero ser libre. No quiero ser valiente, quiero ser libre. Yo sin decreo, yo sin decreo, yo sin decreo. La calle, la noche, también son nuestras. 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 Un acentado por nuestros hermanos. 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 ¡Más allá de justicia patriarcal! ¡Más allá de justicia patriarcal! ¡Más allá de justicia patriarcal! ¡Que no, que no, que no tenemos miedo! ¡Que no, que no, que no tenemos miedo! ¡Violencia machista, respuesta feminista! ¡Violencia machista, respuesta feminista! ¡Violencia machista, respuesta feminista! ¡No es abuso, es violación! 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 ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila, hermana, venimos hermanada! ¡Tranquila, hermana, venimos hermanada! La lupa del machismo Cantabria será La lupa del machismo Cantabria será La lupa del machismo Cantabria será ¡Mujeres unidas, libres y vivas! ¡Mujeres unidas, libres y vivas! Tranquila, hermana Tranquila, hermana Venimos en manada Tranquila, hermana Venimos en manada Tranquila, hermana Venimos en manada Tranquila, hermana, venimos hermanada Chicas, por favor, seguid entrando en la plaza Porque hay un montón de gente Y no entramos todas ¿Podéis entrar un poco hacia acá? Gracias